En el mejor momento, me quedo con el taller, en el que canté al lado de mis amigos, ¿no? Y te lo cuento y me emociono todavía, porque... Me emociono todavía porque son personas que saben lo que ha pasado, ¿no? Y eso es lo más grande que le puede pasar a una persona. A ser humano que te mire en el corazón.